Cómo guardar un documento de Word en PDF. Esto es Periférico y en esta parte del curso de Word te estaré mostrando cómo puedes guardar un documento que ya has hecho en Word en formato de PDF para que puedas subirlo ya sea donde quieras a tu plataforma de la universidad o puedas compartirlo con las demás personas. Y bien, al finalizar este video solo te sugiero que veas el curso completo que estará al final de este video. Y para guardar un documento de Word en PDF todo es muy sencillo. Primero te vas a ir hasta Archivo. Acá donde dice Archivo pondrás el cursor y darás un clic. Luego te vas a ir a la opción que dice Guardar Cómo. Acá vas a buscar la opción que dice. Una vez acá entonces puedes poner un nombre. Yo le voy a poner documento de Word guardado en PDF. Y lo que voy a hacer es que voy acá a buscar algo muy interesante. Déjame ver. PDF. Como puedes ver acá dice opción PDF. Entonces le voy a dar a Guardar. Pero ¿Dónde se ha guardado? Bien, para saber dónde se ha guardado el documento al utilizar esta opción que dice Guardar tienes que fijarte acá en la dirección que te dirá. En este caso a mí me dice que es en el escritorio. Puedes hacer clic y desde acá puedes ubicar una nueva dirección. También puedes darle clic acá donde dice más opciones. Y puedes elegir acá una ubicación. Puedes poner el nombre desde aquí. Desde aquí voy a escribir documento 1 PDF. Y voy a escribir también acá la opción de PDF. Ahora le doy a Guardar. Y tendré otro documento PDF guardado. ¿Cómo lo busco? Pues estarán acá. Vamos a ver. Tengo documento de Word PDF. Y tengo documento 1 también. Vamos a ver. Documento 1 PDF. Míralo acá. Documento 1 PDF. Si abro uno, este es el documento. Y si abro el otro, este es el documento. Recuerda que puedes ver el curso completo haciendo clic aquí. Recuerda que puedes ver el curso completo.